Más de 230 aviones se han incorporado a la Fuerza Aeroespacial de Rusia este año. El jefe del Estado Mayor General Ruso, Valery Gerasimov, ha evaluado la situación en la Fuerza Aeroespacial Rusa, la cual, según él, ha recibido una gran cantidad de aviones este año. Este año se han entregado a la Fuerza Aeroespacial de Rusia más de 230 aviones y helicópteros, más de 80 equipos de sistemas de misiles tierra-aire y más de 20.000 drones, detalló el general. Según Gerasimov, la Fuerza Aeroespacial desempeña un papel importante en la operación militar especial en Ucrania. Por ello, las Fuerzas Armadas y Terrestres de Rusia han formado grupos para reforzarlas, anunció Gerasimov. Fueron formados dos ejércitos mixtos y 14 agrupaciones de ramas de tropas y tipos de apoyo en las Fuerzas Terrestres. Se formaron tres agrupaciones de la Fuerza Aeroespacial para aumentar la capacidad del sistema de defensa aérea y espacial de la Federación Rusa, dijo el también viceministro de Defensa durante una reunión informativa para agregados militares extranjeros. Señaló que a la armada rusa se han añadido cuatro submarinos y ocho buques de superficie de diversas clases, mientras continúa la construcción de buques de guerra modernos. Rusia moderniza el 88% de sus fuerzas de misiles estratégicos. Rusia tiene modernizado el 88% de los sistemas incorporados a sus fuerzas de misiles estratégicos, declaró el comandante del referido cuerpo, el general coronel Sergei Karakaev. En 2023, en el ámbito de los contratos estatales para la adquisición de armas y equipos, las Fuerzas de Misiles Estratégicos recibieron unas 80 piezas de nuevo armamento, lo que permitió armar tres regimientos con los sistemas de misiles y Arcea Vanguard. Como resultado, se logró modernizar 88% de las fuerzas de misiles estratégicos, dijo Karakaev en una entrevista con el periódico Krasnayas Vesta, del Ministerio de Defensa. El general destacó que las unidades de combate de las fuerzas de misiles estratégicos están bien equilibradas y son capaces de cumplir todas las tareas asignadas, por lo que no requieren ningún cambio. En las perspectivas a corto plazo no se necesitará realizar grandes transformaciones en las fuerzas de misiles estratégicos, nada que requiera aumentar el número de divisiones y unidades militares, señaló Karakaev. También mencionó los bloques hipersónicos con capacidad de maniobra, con que se dotarán los sistemas móviles de las fuerzas de misiles estratégicos. Actualmente está armado con estos bloques solo el nuevo sistema de misiles Vanguard con lanzamiento desde silos. Rusia, al desarrollar sistemas de misiles, tiene en cuenta que necesitarán burlar la defensa antiaérea y antimisil del enemigo virtual, por lo tanto, los misiles rusos tienen sistemas para neutralizar esas defensas. Pero lo más eficaz en este caso son los bloques hipersónicos con capacidad de maniobra incorporados a la unidad de misiles de Yashnensk, región de Orenburgo, detalló el general. Karakaev asimismo habló de la Agrupación Móvil de las Fuerzas de Misiles Estratégicos dotada de los sistemas de misiles Yash. Con el rearme del último regimiento de misiles de Bologoe de la unidad de misiles de Dever, que sustituyó los sistemas Topol por los Yash, terminó la modernización de la Agrupación Móvil de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, refirió el jefe militar, quien también informó del rearme del regimiento de Yashnensk, que incorporó el sistema Avangard. En cuanto a la división de misiles de Koselsk, terminará de incorporar el sistema Yars de aquí a 2025. En los planes inmediatos está la puesta en servicio operacional del regimiento de misiles de Usur, región de Krasnoyarsk, Siberia, armado con el sistema Sarmat. Además, el comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos comunicó que Rusia sigue desarrollando un nuevo sistema estratégico de misiles móvil que sustituirá a Yars. Actualmente se están realizando trabajos de investigación y desarrollo necesarios para un estudio de factibilidad del nuevo sistema de misiles con lanzamiento desde plataformas móviles, que en una perspectiva podría sustituir el sistema de misiles estratégicos Yars, refirió el general. Karakáev también comentó que prácticamente han terminado los trabajos de desarrollo del nuevo sistema de misiles Sarmat con lanzamiento desde silos. Este destaca por sus características tácticas y técnicas, además de encarnar los mejores logros en el sector nacional de misiles y cohetes espaciales. Por último, el jefe militar aseguró que Rusia está lista para empezar a producir rápido misiles de alcance medio y corto. Las empresas rusas que ensamblan misiles tienen suficiente potencial técnico y científico, así como unidades de producción necesarias, que le permiten empezar a producir bastante rápido misiles de alcance medio y corto para su entrega a las tropas, dijo el comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. En diciembre de 1987 la entonces Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, Tratado INF, que prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5500 kilómetros. El 2 de agosto de 2019, Washington rompió definitivamente el tratado, alegando que Rusia lo infringía. Moscú también suspendió su compromiso con el Tratado-Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance en respuesta a Estados Unidos, pero al mismo tiempo dejó claro que no deseaba implicarse en una nueva carrera armamentista, mantenía sus propuestas de desarme y esperaría a que la otra parte estuviera dispuesta a retomar las conversaciones al respecto. Moscú coincide en que Ucrania perdió Crimea y Donbass para siempre y se arriesga a perder más. El multimillonario Elon Musk apoyó la opinión del empresario estadounidense David Sachs de que Ucrania no podrá recuperar Crimea y Donbass y perderá parte de sus territorios en caso de que siga rechazando las negociaciones de paz. David Sachs publicó un post en la red social X, señalando que Ucrania había perdido Crimea, Donetsk, Lugansk, la mayor parte de la región de Gersón y Saporosie para siempre. En su opinión, si Kiev no concluye ahora un acuerdo de paz, perderá también Kharkov, Odessa, el resto de la región de Gersón y mucho más. Añadió que los patriotas ostentosos que creen estar ayudando a Ucrania no hacen más que desmembrarla. Opino que su valoración es acertada, comentó Elon Musk en el post del empresario. A mediados de noviembre, el multimillonario aconsejó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que evitará enviar a los jóvenes ucranianos a morir en el campo de batalla. Poco antes, Musk apoyó la opinión de David Sachs, quien afirmó que Kiev definitivamente no podrá ganar en el conflicto con Rusia. A principios de octubre del 2022, el multimillonario lanzó una encuesta en Twitter sobre un hipotético acuerdo de paz entre Moscú y Kiev que incluiría, entre otras condiciones, la neutralidad de Ucrania y referendos sobre la adhesión a Rusia, supervisados por la ONU, en las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Gersón y Saporosie. También puso en duda la victoria de Ucrania, al recordar que su población es tres veces menor que la rusa, e instó a apoyar las iniciativas de paz entre los dos estados. Después de las declaraciones de Musk sobre el conflicto en Ucrania, el controvertido sitio ucraniano Mirvoretz añadió al magnate a su lista, señalando que el empresario supuestamente ha contribuido a la propaganda rusa en más de una ocasión. No obstante, su perfil estuvo en el sitio web durante 15 minutos, tras los cuales fue eliminado.